Más del 70% de las familias chilenas vive endeudada. Vivimos en un mundo en que la posibilidad de comprar en cuotas aparentemente hace alcanzables nuestros sueños. Pero si no somos racionales al decidir una compra, puede que gastemos más de lo que tenemos como ingresos y caigamos en un círculo vicioso, que afecte la calidad de vida de todo el grupo familiar. Si una familia dedica cerca de la mitad de su ingreso mensual a pagar las deudas, hay un riesgo que está presente día a día. Ese temor efectivamente lo empieza a sufrir el jefe o jefa de hogar y ese temor se lo transmite a los demás miembros de la familia. Y es una situación en la cual estamos ya más allá de la situación económica. Es una situación que afecta a la familia completa. Hay que hacer un presupuesto, tanto para las festividades como para las vacaciones, en la entrada al colegio de los niños, y hay que guiarse justamente por lo que uno planificó. Todas las compras imprevistas, todo lo que se sale del presupuesto, finalmente nos va a pasar la cuenta. Elaborar un presupuesto familiar es clave para conseguir las metas asociadas al consumo sin arriesgar calidad de vida. El presupuesto familiar te permite unificar los ingresos de una familia, establecer metas comunes y paralelamente revisar todos los gastos que tiene esta familia. El objetivo de generar un presupuesto familiar es determinar los excedentes que la familia pueda tener para destinar al ahorro. Finalmente va a permitir a la familia, dado estos objetivos, estas metas o algún imprevisto, poder enfrentarlos sin la necesidad de endeudarse, por ejemplo, otorgándole tranquilidad. La mejor manera de fomentar el ahorro es incentivar en los niños el hábito desde pequeños. Inculcarles que la manera de lograr adquirir un bien es ahorrando periódicamente con este fin. Y la clave para lograr un ahorro permanente en la vida adulta, junto con mantener un orden de los gastos, es utilizar el servicio de ahorro programado en alguna institución financiera que impida que el dinero pase por nuestras manos. La idea de la fabricación de un presupuesto familiar es tomar los ingresos de cada uno de los integrantes de la familia, unificarlos y luego tomar todos los gastos, por mínimos que sean, de manera de no dejar nada fuera de esta planificación. Y en lo posible, en la medida que se destine este excedente que comentábamos, para el ahorro, se agregue como un compromiso en el presupuesto familiar. Existen gastos que son anuales, trimestrales o semestrales. En estos casos, hay que dividirlos por 12 y asignarles un valor mensual dentro del presupuesto. Es importante que el ahorro mensual sea un compromiso de toda la familia. Hay que fijarse metas a corto, mediano y largo plazo, y no retirar el dinero hasta alcanzar el monto necesario para cumplirlas. Tal como existe un presupuesto familiar, cada integrante puede tener el suyo propio. Un presupuesto familiar bien ordenado es algo que no solo va a alejar el temor del sobreendentamiento, sino que es algo que le podemos enseñar a nuestros hijos, de manera tal de que ellos sepan que mantener el orden siempre es el mejor consejero. Porque sabemos que lo que más quieres es mantener tu seguridad, sigue los consejos de educación financiera. COPEUCH, unidos por lo que quieres. COPEUCH, unidos por lo que quieres.